Si no le levantamos la cabeza No me importa que te dice No me importa No me importa Porque después no va a tocar un rival más difícil No vamos a cortar No le digo a mí Alago en el mundo Quiero gárdenme Alago en el mundo Alago en el mundo Tiene que jugar No me importa Amigo, a mí sí me importa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Cerrado, Toto! ¡Cerrado, atrás! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rencos! ¡Aca, fuera! 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 Aca, fuera! ¡Aca, 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 fuera! ¡Aca! ¡Aca, fuera! 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 ¡Aca, fuera!